Cuando veo a ese personaje veo dos cosas. Lo que está pasando en Venezuela, de la que ellos son cómplices, la cantidad de personas que están muriendo allí, la falta completa de abastecimientos, de medicamentos, de alimentos, por culpa de gentuza como este, que tiene la cara dura de estar hablando en un Parlamento español, en un Parlamento democrático, no tendría ni el derecho a estar hablando en un Parlamento democrático. Un personaje de esas características que es cómplice, insisto, de una de las, en este momento, peores dictaduras que hay en el mundo y que ha propiciado la desgracia, la muerte y el hambre de millones de personas. Y ese tipo está y la gente le escucha y los periodistas y los políticos parece que esté hablando de un tipo normal cuando es un desvergonzado. No hay más que ver la trayectoria que ha tenido con cada una de esas señoras a las que ha utilizado en cada uno de esos puestos donde ha estado. Y la otra visión que me viene a la cabeza cuando veo ese tipejo es los guardias civiles que están en la puerta de su casa a 40 grados haciendo guardia para protegerle a él y a su familia cuando ni siquiera han podido enseñar cómo rayos han podido comprarse una casa de un millón de euros en esa organización. ¡Gracias! ¡Gracias!